Hacía falta gente cualificada como para gestionar estos temas. No sé si un ascenso del PACMA en el 28A, en las elecciones generales, sería una posible solución para solucionar esto. Pues mira, el PACMA, para mí, todos lo sabéis, no es un partido político que me guste, porque está muy a un extremo que a mí no me gusta, pero el PACMA tiene una cosa muy buena y es que hace mucha concienciación. Que el PACMA llegue a un escaño o dos y que pudiera tener fuerza, si ellos cogesen gente realmente que está metida dentro de ese mundo, pero no a alguien que se le haga un favor, a alguien que sea un primo de no sé cuánto, que es como han hecho los partidos políticos hasta ahora, por supuesto que sería bueno. Yo creo que si el PACMA consigue un escaño, aunque a mí no me guste el PACMA, un escaño o dos o tres, yo creo que sería bueno para los animales. Es decir, que a mí no me guste, no quiere decir que sea malo. Bueno, pero es como decir que si ganó un escaño Vox también es bueno para la casa. No, pero es diferente. Esto es... Este era el punto que nos quedaba por tocar. Son partidos políticos. No, no, pero el PACMA es un partido político, pero que está mucho más exclusivizado en la defensa del mundo animal. Entonces, es un partido político que si entra de alguna manera, que aunque a mí no me gusta, va a ayudar bastante más que cualquier otro partido político. ¿Vale? Lo que pasa es que se tiene que acoplar, lo que digo, hay cosas que tienen que dejar de decir que los cazadores son asesinos, que estos son asesinos, porque no van a crear una buena concienciación. No podemos enseñar a los niños que hay que odiar a esta persona porque caza, porque a lo mejor es un doctor que le va a salvar la vida a su hija al día siguiente. Entonces, hay que ser un poquito más abierto. Si el PACMA fuera un poquitín más abierto, coño, yo les hacía campaña, ¿entiendes? Pero no me gustan los extremismos. Y yo he sido el primer extremista, ¿eh? Yo he sido el primero que ha ido contra la casa, contra los toros, contra todo. Yo soy muchas veces el primer extremista, ¿vale? Pero claro, yo no me presento a las elecciones. Vamos, yo creo que si consigue un escaño, va a ser mejor que si no lo consigue.